Amigos de Crónica, en su opinión, ¿cuál será el legado que dejará para la posteridad la campaña electoral 2015? Pienso en dos. El primero y más digamos anecdótico es el uso electoral del espionaje, la intervención de llamadas telefónicas, lo que antes se llamaba a colocar pájaros en el alambre. Todo esto ha dado material de sobra para los profesionales de la información. Puro lodo, eso sí, pues nadie dice que como producto del espionaje descubrió que su rival es un alma de Dios que dona casi todo su dinero a obras de caridad. Para nada, se espía para desprestigiar, para mostrar que el rival es de lo peor. Esta vez el espionaje también tocó al árbitro. Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, recibió el golpe. Lo malo no es que ahora sepamos que el héroe preferido de su infancia fue el general Koster, azote de los apaches, sino que demostró que entre las instituciones vulnerables está el Instituto Nacional Electoral. Otro legado de la campaña 2015, mucho más de fondo, mucho más serio, supone la comprobación sin espacio para la duda de la que la clase política y los ciudadanos están distanciados casi al rompimiento. La gente no respeta a sus representantes porque piensa que ellos, los políticos, no respetan a los ciudadanos. En consecuencia, el abstencionismo esta vez no solo será fruto del desinterés, sino muestra de un franco rechazo. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.